Empezamos a creer más que era el poder de ellos en vez del poder de Dios. En el 2013 con nosotros, ¿quién pelea por nosotros? Dios. Nosotros pensamos más en el dinero, las conexiones, las soluciones de nosotros en vez de tener la confianza en Dios. Amén. Sobre todo esta historia tiene que ver con nosotros en el 2013. Verso 11. Oye, el Señor, Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se truparon y tuvieron gran miedo. Si tuvieron un gigante contra nosotros, en vez de nosotros ir fuerte y pelear la batalla fuerte, ¿qué es lo que hacemos? Nos turbamos y tuvieron gran miedo de las situaciones de nosotros. Pero no, desde hoy en adelante, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a pelear todas esas batallas y vamos a ganarlas todas en el nombre de Cristo. Amén. Verso 12. Y David era hijo de aquel hombre a Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Aquí vamos a ver que David tenía hermanos, por lo que hay que tener a veces cuidado con los hermanos. Porque a veces los hermanos de nosotros son los peores enemigos de nosotros. Ok, vamos a ver los hermanos de David, a veces, no junto a veces. Me he hecho 13. Go. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Elías, el primogérito, el segundo Aminadab, y el tercero Sama. Y David era el mejor, y siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. Verso 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Emelén. Verso 16. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El filisteo es Goliath. Goliath representa el problema de nosotros. El problema de nosotros desde por la mañana hasta por la noche te va diciendo, ¿Cuál es el problema? Mira este problema, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a acabar el matrimonio, te voy a acabar tu casa, te voy a acabar tu dinero, tu negocio. El problema va a venir de día y de noche, siempre va a estar viniendo contra nosotros. Amén. ¿Sabes cuándo nos vamos a parar? Pues nosotros nos levantamos y empujemos para atrás. Hay muchos cristianos que piensan que además, aleluya, pero tenemos que saber cómo batallar la buena batalla de Rafael. Amén. Verso 17. Dios. Y dijo esa hija de David su hijo, toma ahora para tus hermanos un hefa de este grano tostado, estos 10 pares, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los espíritus. Y mira si tus hermanos le están buenos, y toma prendas de ellos. Con una buena orden, ¿no? Porque eso no le está haciendo nada a sus hermanos grandes, le están traiendo alimentos. Vamos a ver cómo le responden los hermanos a David. 19. Y Saúl y ellos, o todos los de Israel, estaban en el Valle del Arco, peleando contra los filisteos. 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue por su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de por patria. 21. Y se pusieron en orden de batalla, Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Eso hay un malo? No. ¿Un buen hermanito? No. Ok, 23. El jovencito oyó los insultos que le estaba dando el gigante a los hermanos, al ejército y al pueblo de Dios. Ok. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, viene el problema grande contra nosotros, en vez de ir al frente y pelear en el nombre de Jehová, de los ejércitos, ¿qué es lo que a veces hacemos? Los bajamos de la presencia, metemos la cabeza en el suelo, la trazada sobre la cabeza de nosotros, y pensamos que se van a desaparecer los problemas. Ajá. Hay que darle frente a las situaciones y en Jesús, todas las ganamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No veis Cristo a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aunque le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le estará a su hija, y le exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el aprobio de Israel? ¿Por qué en este filisteo es circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El solete dice, ¿Quién es este para meterse con la gente de Dios? Y cuando vienen los problemas a nosotros, ¿Quién tuvo el problema para meterte, o diablo, para meterte con mi familia, con mis hijos, en mi negocio, porque tengo que hablarles como David está hablando aquí? ¿Amén? Verso 27. El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, ¿A ver si se hará el hombre que le venciera? 28. ¿Por qué el hermano se va a poner bravo con el hermanito? Como él era cobarde y no quería pelear, aunque era en el ejército, en vez de echarle respaldo al hermanito, tú sabes, de nuevo, todo el tiempo de nuevo. Y oyendo le habrá que ir a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Quién dejaste ese trabajito que tú tenías para venir acá? Siga. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ok. ¿Le está hablando bien a esos hermanos? No. Ok. ¿A veces los hermanos no nos hablan bien a nosotros? No. En el 2013. Ok. Verso 29. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ok. Verso 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Eso es nosotros. Con nosotros ahí en el lugar de David. Todo el mundo pone el nombre de nosotros. Y dijo René. Todo el mundo está escuchando, piensa que aquí estamos perdiendo el tiempo, y por eso que nos salgamos por esa puerta, y el gigante se viene alante de nosotros, en vez de darle pelea, vamos a ir corriendo, estamos chillando una táctica. Si vemos en West Point, lo que se graduan y lo que estudian para el ejército, ellos se pasan cuatro años estudiando las tácticas, de las peleas, de las batallas anteriores, para aprender de ellas, y ponerlas en práctica en la guerra, en este momento. Vamos a aprender de este momento. Ready, go. ¿Qué edad tenía él ahí? 17 años. 17 años, ¿ok? Verso 33. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. No, Saúl es rey, él no debería estar agradecido de David, porque él iba a pelear una batalla, ¿quién tenía que darle frente a ese gigante? Saúl. Saúl. Y Saúl estaba escondido atrás, y más atrás, o viene la ayuda, y a veces las personas que queremos ayudar, en vez de recibirnos, los tiran y los pa' un lado, se burlan de nosotros, y no los apoyan. Entonces, si no apoyaron a David, a veces a nosotros en 2013, no nos van a apoyar a nosotros, pero si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Amén. Verso 34. David respondió a Saúl, su siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún portero de la manada, 25. Salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se atabataba contra mí, yo le echaba a mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. So, David, ¿qué es lo que era? Un pastor. ¿De qué? De las ovejas. Si nosotros fuéramos ese pastor, y mira un leoncito, un oso, y se lleva a esa ovejita, ¡ay, pobrecita oveja! ¿Qué es lo que hizo David? Salió corriendo atrás a defender a los débiles, y a lo que era de él. ¿Sí o no? Amén. Verso 36. Dios. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo y su inciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviendo. ¿No es lo que está hablando David ahí? Variante. ¿No? Están diciendo, como yo maté a eso, también lo van a matar. Ahí sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está burlando de Dios, y la gente de Dios. Igual a nosotros, cuando un gigante del mundo se levanta contra nosotros, desambulándose contra nosotros, en vez de callarlo la boca, tenemos que levantar, y se van a atacar, hasta aquí llegó eso, con respeto, con amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 37. Dios. Añadió David, Jehová, que me ha alegrado de las garras del Dios, y de las garras del oso, él también me alegrará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿A quién le dio David la gloria? A Dios. A Dios. A veces nosotros cuando ganamos, queremos la gloria por nosotros. Yo pasé el examen porque estudié 10 horas. Yo tengo esto porque trabajé 10 horas de voluntad. Todo es nosotros, nosotros, nosotros. En vez de darle el honor a Dios, como David le está dando el honor siempre, a Dios, a Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Verso 28. Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Verso 29. Y diseñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Eso hay a veces. El rey no quería pelear. David va a pelear por él. Ahora el rey, que era cobarde, le quería decir a David cómo hacer la pelea. Nosotros. A veces los hombres todos van a hacer las cosas distintas que yo. Yo hago las cosas distintas que las otras personas. Yo no puedo forzar la manera mía en otras personas, sino ser guiado como Dios lo guía a nosotros. Y vamos a ver qué clase de táctica le dio Dios a David. Amén. Verso 40. Y tomó su tallado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el sarco pastoril, y en su bronce graía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado piedras en un swing? ¿Cómo se dice el swing? La onda. Un tirapiedra. Una onda. ¿Alguien ha hecho eso aquí? Ok. Levanta la mano si han hecho eso. Ok. So, ok. ¿Es fácil darle algo que tú quieres darle? No. Hay que practicarlo, ¿no? ¿Verdad? Ok. Una piedrecita, haciendo eso, podemos tomar un hombre de nueve pies y medio, con un casco de bronce encima. ¿Eso hace, en lo natural, es fácil? Es difícil, ¿no es verdad? So, vemos cuando Dios nos da las tácticas, que no hace sentido, pero hacen fe. ¿Amén? Amén. Ok. So, a verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Una cosa, no hay nada. Yo a veces hice, es un switcher también, no voy a dar una piedra, y lo que me daba en la mano mía. Y a veces hice otro y me daba en la cabeza, y yo me dico, o sea, imagínate, cuando uno practica, como pelear las batallas, o sea, hay que practicar, él practicó el cubilerón, con el oso, al retirarse con el gigante. Hay a veces que nosotros, queremos pelear directamente con el gigante, y no pelear con las cosas más chiquitas, para aprender cómo pelear nuestras batallas. ¿Amén? Verso 42. Dios miró y vio a David que tuvo el poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Con ustedes, de ser hermoso parecer, a veces, mi hermano se paró, porque lo vio hermoso, se estaba doblando menos, pensaba que no podía pelear. ¿Ok? Verso 43. Dios. Y dijo el filisteo a David, soy yo, verlo, para que vengas a mí, compadre, y maldijo a David, por sus dioses. ¿Ok? Verso 44. Y dijo luego el filisteo a David,